Esta semana la empresa HKND, concesionaria del canal interoceánico, inició una serie de presentaciones de carácter informativo en distintos puntos que están marcados por la ruta canalera. Sin embargo, existen muchas preguntas de parte de los propietarios de propiedades en esa zona y también de inversionistas, propietarios nacionales y extranjeros en zonas turísticas que podrían ser afectados por los planes del canal interoceánico. Esta noche nos acompaña José Adán Aguerri, presidente del COSEP y además miembro de la comisión asesora del canal interoceánico. Buenas noches, José Adán. Buenas noches, Carlos. Empecemos con ese tema. Hay preocupación de parte de los propietarios que están en la ruta canalera en relación a lo que establece la ley en cuanto a los mecanismos de expropiación que le da mucha discrecionalidad al concesionario chino. Y por otra parte también hay preocupación de propietarios que están en zonas que no están en la ruta canalera y que serían afectadas por proyectos turísticos que han sido anunciados. ¿Esto ha sido abordado en la comisión asesora del canal? Esto ha sido abordado por COSEP desde el primer momento. Con esto lo que te quiero decir es que en el momento en que nosotros fuimos citados a la Asamblea Nacional a la discusión de la ley, en aquel momento de un día para otro prácticamente, de un viernes a un lunes, nosotros estudiamos la ley, estudiamos el memorándum de acuerdo y lo que nos presentamos en la Asamblea, uno de los temas que más resaltamos era la preocupación que estaba quedando alrededor del tema de las expropiaciones. Este esfuerzo que se hizo estaba tratando de que lo que se había hecho con la ley de Tumarín, lo que se había hecho con la ley de la refinería y con lo que se había hecho con la misma ley del canal que se había aprobado un año antes, que sí garantizaba el artículo 44 de la Constitución hacia la justa indemnización, si sos expropiado por una decisión de utilidad pública, estaba cambiando completamente con este mecanismo que se iba a aprobar. Y a pesar de que ustedes incluso recurrieron por inconstitucionalidad sobre ese aspecto de la ley, la ley se aprobó. La ley le da una discrecionalidad amplísima al concesionario. Al concesionario y a la comisión más que al concesionario, porque hay que entender que el concesionario lo que tiene que hacer es revisar dónde están sus proyectos y él tiene que entregar una lista. Y él te va a decir, en esta ruta están estas propiedades. Y ese es el trabajo del concesionario. Una vez que él entrega la lista, de ahí para adelante está en manos de la comisión. Perdón, José, hablaste de la ruta y también de los subproyectos. Sí, y de los subproyectos. Ahí viene el tema, que un subproyecto, uno puede entender un subproyecto que es parte de la logística del canal, pero un subproyecto como el caso de los cuatro subproyectos turísticos, que no necesariamente tienen que ver con la dinámica canalera, abren una gama de posibilidades para que no solo esos existan, sino que mañana se establezcan otros subproyectos. Porque estos subproyectos no estaban en la ley original. Ahí no se habló nunca de proyectos turísticos. Se habló de otras cosas que no están ahora en la ruta canalera. Caso de oleoducto, caso de canal seco, por ejemplo. Por esa misma razón, cuando nosotros estudiamos el proyecto y vimos que quedaba una cláusula en el artículo 12 que te permitía que hubieran otros proyectos que no estaban definidos en los subproyectos que quedaban establecidos o aprobados en ese momento, entonces eso significaba que quedábamos con una situación ahí pendiente de que pudiera pasar ese tipo de situaciones. En la comisión de seguimiento de esta semana, lo que nosotros planteamos, efectivamente, como lo planteamos desde el primer momento en la Asamblea Nacional y después lo planteamos en todos los procesos públicos que hicimos y los diferentes accionarios jurídicos y los viajes que hemos hecho, inclusive a China, lo que estuvimos trabajando fue alrededor de tratar de minimizar esta situación. porque aquí eran dos temas lo que nosotros planteábamos en aquel momento, que Nicaragua no podía hacer un cheque en blanco, que es lo que volvemos a decir hoy. No significa que mañana, si ya tenemos a un grupo de trabajadores en Nicaragua, que se le ocurra al concesionario que quiere café de Ginoteca, entonces que van a ir a expropiar una finca de café de primer nivel en Ginoteca. Entonces eso es uno de los temas que hemos planteado. Pero la ley se lo permite. La ley lo permite a como está, efectivamente. Y por eso nosotros lo que tenemos que hacer es este trabajo, este esfuerzo, este accionar. Hemos viajado, nos hemos sentado. En noviembre en la reunión privada que tuvimos con el señor Juan Jim, fue uno de los temas que abordamos. Posterior a esa reunión fue que nosotros ya por lo menos pasamos a ser comisión asesora. Te preguntaba si en la comisión asesora, ¿se ha reunido esa comisión asesora? Sí. ¿Han discutido este tema específico? Este tema ha sido puesto de nuevo. Este es un tema que yo he puesto, como te repito, en la comisión asesora, las pocas veces que nos hemos reunido hasta ahora. Por eso nosotros destacábamos en la primera semana de julio, que así como se ha dado ahora este procedimiento, o este proceso de información, es cómo se tiene que seguir dando. Ahora, de nuevo, vos ves que hay un nivel de información técnico, que hay un nivel de información medioambiental, pero nosotros en la comisión asesora, en la comisión interna, dijimos que también queremos conocer la información financiera, que esa no la conocimos ni en China, ni tampoco la conocimos en el mes de julio. Hay mucha incertidumbre o muchas preguntas en relación a ese aspecto de cómo se va a financiar este proyecto. En primer lugar, ¿dónde está la plata? Es decir, ¿dónde están los 50 mil millones de dólares? En segundo lugar, ¿quién los va a aportar? Si los van a aportar inversionistas internacionales, como el señor Wang Jing anunció en el primer momento. Él dijo, yo soy un facilitador. Y dijo a un periódico de Hong Kong que en diciembre anunciaría quiénes serían ese consorcio internacional. Ahora ya no se dice, ya dijeron los concesionarios chinos que eso es un secreto y que no lo van a decir. Eso genera incertidumbre. Hemos visto medios internacionales preguntando esta pregunta y dicen, ¿a dónde está la plata? Hay una serie de especulaciones, obviamente, que se levantan alrededor de que se anuncia de manera específica que en diciembre inicia el proyecto. Entendemos por qué eso no ha quedado definido. A nosotros, por lo menos oficialmente, no nos han comunicado dónde es que va a iniciar. Si es un subproyecto X, un subproyecto Y, si es el puerto Embrito, se especula que va a ser el puerto Embrito, pero por lo menos oficialmente nosotros no manejamos eso. Ahora, esto es un proceso muy complejo. Nicaragua, yo creo que para los mismos ingenieros chinos que están en el país desde hace algunos meses, todavía sigue siendo Nicaragua un acertijo. Creo que por las pláticas que hemos tenido, ellos necesitan conocer todavía más de cuál es la verdadera situación que tenemos en nuestro país de cara a este tipo de proyectos. Vos decías hace un momento que abordaron este tema de las expropiaciones, del reclamo del concepto de que no se aplique la ley como está planteada, que no se haga una interpretación de expropiaciones indiscriminadas en esto que se llama la comisión de seguimiento de los temas del sector empresarial con el gobierno. Ahora, eso no es propiamente la comisión del canal, pero ¿qué respondieron o qué plantearon ahí los miembros del gobierno? Que efectivamente este no es un cheque en blanco, que es donde está lo que se ha dado a conocer. Yo he sido todavía un poco más claro en el siguiente aspecto. Bueno, se ha mencionado en las presentaciones que hay el interés de construir una planta de concreto o concretera, una planta de explosivo y una planta de energía. Eso significaría que efectivamente, si eso es así, si hay canal, si se consiguen los recursos, si arranca el proceso y si entonces vemos que estos tres proyectos se van a dar, sabemos que entonces va a haber tres áreas adicionales a lo que hemos visto hoy que sí tendrían que ser parte de este proyecto. Eso es hasta donde estamos hoy. Esos tres proyectos adicionales y punto. Eso es lo que hemos manejado, la comisión de seguimiento en ese sentido, porque yo creo que es importante, Carlos, el esfuerzo que se ha hecho de atraer inversiones, el nivel en el cual hoy está Nicaragua en atracción de inversiones, el trabajo que hoy es reconocido en diferentes medios internacionales en función de este trabajo de dar certidumbre para que venga esa inversión, nosotros no podemos dejar de que eso siga viniendo. Precisamente por eso, aunque el asesor presidencial, Bayardo Arce, dijo ayer en una declaración que no se iba a aplicar de esa manera ese concepto de las expropiaciones, yo he hecho consultas con varios inversionistas el día de hoy, nacionales y extranjeros, y dicen que es importante esa promesa, pero nos gustaría ver una declaración escrita y expresa del más alto nivel de la presidencia de la República, de la comisión canalera, estableciendo el compromiso de parte del gobierno en ese aspecto. Es decir, si no se va a modificar la ley, que debería modificarse porque es una violación constitucional, entonces por lo menos el gobierno debería establecer de manera expresa los límites de ese abuso de poder. Sería el escenario ideal. Ahora, lo que te tengo que señalar es que de a donde estábamos hace 14 meses, con esa aprobación que se hizo, donde se dejó completamente la discreción de la comisión, cómo se iba a hacer el proceso de expropiación, totalmente, te repito, diferente a Tumarín, diferente al supremo sueño de Bolívar, diferente al propio proyecto inicial del canal, pues que hoy tengamos un compromiso público, no nada más de los funcionarios de gobierno, sino de los propios funcionarios de la empresa HKND, pues al menos tenemos un avance en ese sentido. Ahora, perdón, ¿cuál es el compromiso de los funcionarios de HKND? Yo no he leído de Wang Yin una declaración que diga esto, por lo menos en la conferencia de COSEP, que gracias a tu invitación yo pude asistir y pude hacer algunas preguntas, cuando yo le pregunté a los representantes de HKND, no respondieron absolutamente nada en relación a ese tema. Yo escuché a Bayardo Arce ayer y la gente dice, está bien lo que dice Bayardo, porque Bayardo representa un sector dentro del gobierno, Daniel Ortega, pro sector privado, pero eso no quiere decir de que sea la ley ni que sea la autoridad canalera, la gente está esperando una declaración o una modificación de la ley. Yo lo que te puedo decir en ese sentido es que nosotros como sector privado estamos trabajando en donde nos corresponde trabajar en los esquemas que están puestos ahí. Yo te puedo señalar en ese sentido, Carlos, hemos, muchas ocasiones yo he venido aquí y te he dicho hay 77 leyes que hemos aprobado y la verdad es que el gobierno tiene la potestad de que mañana mismo, si quiere, las cambia todas, o sea, porque tienen mayoría en la asamblea y si deciden cambiarlas lo van a hacer sin que nosotros podamos hacer absolutamente nada. Entonces aquí lo que estamos es trabajando sobre lo que ha sido un esfuerzo que se ha traducido en resultados y que ellos lo han visto y se ha traducido en resultados para el beneficio de Nicaragua, no del gobierno, no del sector privado de Nicaragua. Pero si esta modificación, si esta ley pone en riesgo el clima de inversión y yo te digo yo he escuchado gente que dice yo pago por ver en este momento detengo mis decisiones, inversiones turísticas las vamos a detener, incluso no es una información confirmada pero yo he escuchado distintos empresarios decir que la inversión que realizaría Cemex de ampliación de su planta de cemento ahora está a la espera porque se genere esta mentalidad especulativa que dicen que los chinos ahora van a poner una planta de cemento más grande hay que confirmar esa información no lo sé pero el hecho es que aquí se cambiaron las reglas del juego afecta o no esto el clima de inversión por eso es que necesitamos asegurar y es lo que hemos expresado que se deje claro que efectivamente Nicaragua no es un cheque en blanco lo que si han dicho los funcionarios de HKND porque a mi me ha tocado estar en varias presentaciones y en la medida en que iban avanzando en las presentaciones iban cambiando y respondiendo a las inquietudes que iban quedando previamente expuestas y lo que se han dicho es lo que efectivamente dijeron también los funcionarios de gobierno que se van a revisar caso por caso que se va a dejar en mejor condición de lo que está la persona la inversión que pueda ser expropiada eso no está en la ley pero eso es un decir volvemos al mismo tema eso no quiere decir de que no se pueda hacer una expropiación fuera de la ruta canalera vamos a los proyectos turísticos los que están a 10 kilómetros de brito lo que se quiere hacer en esa zona donde hoy está el hotel Morgan Rock hoy es Morgan Rock mañana puede ser el hospital metropolitano puede ser cualquier otro tipo de proyecto turístico ese es el costo político que tendrá que medir el gobierno ese es el al fin del análisis lo que vos tenés que medir ese costo político porque vos estás ahorita sobre un proceso que ha funcionado y que lo estás poniendo en una situación totalmente distinta de hecho Carlos nosotros que es lo que hemos hecho que es lo que le hemos dicho a nuestros equipos económicos si aquí se llegara a dar el canal si se diera que alguien viendo en diciembre dijo bueno aquí están los recursos todos tranquilos transparentes y entramos al canal no tenemos idea de lo que significaría para Nicaragua que entren 5 mil millones de dólares el año que viene ¿hay alguna diferencia desde el punto de vista de las implicaciones institucionales geopolíticas ambientales que detrás de esos 5 mil millones de dólares o eventualmente 10 mil 40 mil o 50 mil esté exclusivamente la República Popular China o un consorcio internacional lo que se ha manejado de nuevo volvés otra vez al campo especulativo y aquí hay mucha especulación que produce también especulación y eso tiene un impacto en la misma economía se ha manejado de que por muchas fuentes de que esto es el gobierno chino nosotros no tenemos idea de a dónde va a venir esa plata todavía por eso estamos pidiendo el resultado del estudio pero lo que sí es un hecho es que a raíz del anuncio de la ruta nosotros lo que hemos visto es llegar a registrarse 40 nuevas empresas internacionales grandes a Nicaragua que no estaban antes ¿qué tipo de empresas? de construcción y que se están registrando por el otro lado te puedo decir que de repente vimos crecer la demanda por las tierras en Managua producto del mismo tema de que existe por lo menos en este sentido la inquietud de que pueda haber canal entonces eso que nos ha hecho que nos encontremos que las tierras que antes estaban en Managua 50 dólares la vara hoy nos las encontremos en 100 dólares la vara o sea ya hay una ola especulativa hay efectivamente un impacto que ya se da producto de este tipo de situaciones y hay también una ola especulativa en la cultura de la población bueno yo te mencionaba el caso de esa inversión de CEMEX ojalá CEMEX mantenga el plan que había anunciado pero también en cuanto a muchas personas como en su momento explicó el doctor Emilio Álvarez Montalbán decía bueno aquí se está generando esa mentalidad mágica de los nicaragüenses que hay gente que dice bueno ahora ya viene el canal que nos va a resolver todos los problemas pero hay muchas tareas pequeñas en las cuales COSEP ha estado involucrado en educación en productividad y en otros temas y de alguna manera se podría correr el riesgo de que esos temas queden un poco al lado el comandante Ortega lo sugirió en su discurso el 19 de julio pero ni siquiera iba a desarrollar la idea pero nosotros estamos trabajando como COSEP en esos dos temas uno estamos de fondo con lo que hemos venido haciendo y hemos mantenido sobre los funcionarios de gobierno la importancia y más en este año Carlos que ya se ha anunciado de que se va a bajar el crecimiento económico no solo de Nicaragua pues se va a bajar el crecimiento económico de Centroamérica de México de Brasil de el mundo y en ese aspecto no podemos perdernos de lo que estamos haciendo porque el canal no es un tema de mañana no es un tema que nos va a resolver la vida mañana entonces nosotros por un lado está ese tema de que venimos desarrollando pero por el otro lado estamos siendo bien cuidadosos con el otro tema porque si llegara a haber canal ¿qué va a pasar con la inflación? ¿qué va a pasar con la moneda? ¿qué va a pasar con la política monetaria? ¿qué va a pasar con el Estado? o sea aquí hemos presentado esta semana una entrevista con el ingeniero Manuel Coronel que representa la autoridad nacional canalera y él dice nuestra función no es andar fiscalizando dice a la empresa HKND nosotros confiamos en ellos ellos ponen la plata está hablando el funcionario del más alto nivel del gobierno a cargo de supervisar o acompañar este esfuerzo y mucha gente se pregunta bueno y el Estado de Nicaragua ¿quién vela por sus intereses? vos sos miembro de una comisión asesora ¿tenés posibilidad de votar y de decidir sobre los temas de canal? por eso nosotros pedimos y de nuevo vamos otra vez a la historia junio del 2012 cuando se hizo la primera aprobación de la ley en ese momento nosotros desde ahí dijimos dos cosas que no había forma en el mundo que alguien que viniera a poner una cantidad de plata de ese nivel estuviera dispuesto a ser nada más dueño del 49% no existe ningún proyecto en el mundo donde vos pongas la plata y solo te den el 49% de las acciones así se aprobó en aquel momento la primera fase después se tuvo que cambiar en el año siguiente y en aquel momento dijimos que tenía que haber posicionamiento de los otros sectores con voz y voto te repito no lo logramos con voto hoy por lo menos si tenemos un posicionamiento con voz que en un momento determinado nos permite tener la comunicación directa con las empresas subcontratadas y con la empresa concesionaria una pregunta puntual para terminar que está pasando con el aeropuerto el reclamo que están planteando en relación a los trámites que se están estableciendo en el aeropuerto desafortunadamente vamos nuevamente a la facilitación y ese es uno de los temas que tenemos en esta mesa que sigue trabajando sobre lo que hemos venido construyendo que pasa hoy tenemos a Nicaragua ya no solo con 5 documentos migratorios el país que más documentos migratorios tiene en el mundo cuando vino la directora gerente del banco mundial uno de los elementos que le llamó la atención fue ese que para que se llaman tantos documentos aquí y venía de andar en centroamérica y en los otros países no pasa eso entonces ese es un elemento pero ahora están pidiendo adicionalmente a que se tenga que poner un sello en el pase de abordar porque se dio la situación de que tres personas pasaron directamente al avión sin pasar por migración si vos bajas la puerta a la hora que están todos los vuelos saliendo en la mañana que es un mercado porque desafortunadamente se ha vuelto un mercado el aeropuerto a las 7 de la mañana y nosotros invitamos a los que están inventando este tipo de medidas a que hagan esa fila y que no utilicen los otros esquemas por lo menos 20 minutos 25 minutos en fila que es lo que pasa que cuando vos llegas a la fila de migración entonces hubo tres personas que se fueron directamente donde estaba la persona que te pasa a las bandas de seguridad entonces esta persona creyó que ya habían pasado por migración y estas pasaron directamente a la banda de seguridad y se fueron entonces cuando llega el manifiesto de la línea aérea se dan cuenta de que estas tres personas no pasaron por migración y la corrección es ahora y la corrección ahora es otro trámite que es poner un save que pasa si te pasa esa misma situación y llegas a la área de abordaje y tu pase de abordar no tiene el sello entonces van a tener que llamar a migración y van a tener que atrasar una vez más el proceso es una medicina peor que la enfermedad no existe en ningún país de Centroamérica pues no hablemos del mundo hablemos de Centroamérica porque lo que nosotros hacemos es compararnos con Centroamérica inmediatamente que vemos este tipo de medidas y buscamos como mantener esa competitividad y no existe ese tipo de medidas en ningún país de Centroamérica gracias José Adán esperamos retomar estos temas hablar también del café y de otros aspectos relacionados con la inversión en una próxima ocasión gracias